El mundo del fútbol se mueve día con día. Estos jóvenes mexicanos en Europa dieron mucho de qué hablar en la Europa League, comenzando con la participación de Santiago Jiménez, quien saltó como titular en el compromiso contra el Midian. El Feyenoord terminó con un empate a dos goles, con anotaciones de Timber y Janko. Santi no pudo anotar, aunque se quedó muy cerca de conseguir su bala en Europa League, donde figura la tabla de goleadores. El Bebote salió al minuto 80, en sustitución por Danilo. El Feyenoord se ubica en el primer lugar del grupo F, con cinco unidades. A su vez, el Real Betis de Andrés Guardado disputó su compromiso contra la Roma, en un partido que terminó con un empate a un gol. Guardado fue titular y jugó 80 minutos. El Real Betis se ubica momentáneamente en el primer lugar del grupo C, con diez unidades. Es así como terminó la jornada de Copas Europeas para nuestros mexicanos, recordando que el Chucky anotó la victoria del Napoli y Edson Álvarez cayó con el Ajax en goleada. No olvides dejar tu like y suscribirte para más información. No olvides dejar tu like y suscribirte para más información.